Bueno, ya estamos entonces aquí transmitiendo, vamos a enviar este link, muy bien, vamos a esperar un momento que las personas puedan entonces realizar la conexión, ya vemos aquí entonces personas entrando, conectándose, perfecto, listo. Excelente. Vamos entonces a esperar un momentico. Bueno, esperemos un momento que se conecten allí. Mientras tanto vamos a estar orando, vamos a estar clamando a nuestro Padre pidiendo su dirección. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach nos presentamos delante de tu presencia, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Queremos darte a ti toda la exaltación y la honra. Nos presentamos delante de tu presencia en este momento, en este lugar hoy, lunes 20 de abril del 2020, en el calendario tradicional, civil, político, greco-romano, pero Padre, según tu palabra y según ese almanaque que tú creaste junto con la humanidad, junto con el universo y se lo revelaste a Enoch, Padre, es el segundo Shabbat de ese segundo mes. Padre, delante de tu presencia, estamos hoy en ese segundo día de reposo, después de haber iniciado la primavera. Y como está escrito, nos presentamos delante de ti para honrarte, para bendecirte, para glorificarte. Venimos con actitud de agradecimiento. Venimos muy agradecidos, Padre, muy agradecidos delante de ti, porque tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos cuidas. Hasta este momento hemos visto tu bondad en medio de nosotros y estamos de verdad muy agradecidos y queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, queremos poner delante de tu presencia todo lo que somos y rogamos en el nombre de Yahshua que te apoderes de este tiempo, de este lugar, de nuestras vidas. Padre, y que, como dice tu palabra, el de manos limpias y corazón puro es el que puede habitar en tu presencia. Pues hoy, Padre, te pido que laves nuestras manos que simbolizan las obras, que simbolizan todo lo que hacemos. Te pido que nos laves. Te pido que laves mis manos, que purifiques mi corazón. Padre, que laves mi mente, el pecado de mis pensamientos, el pecado de mi boca, de mis ojos, todo lo que yo hago, veo, pienso, yo te pido que lo pases por el filtro tuyo y que perdones toda la maldad, que perdones todo el pecado, que nos laves, nos purifiques, nos santifiques. Deseamos con todo nuestro corazón poder presentarnos delante de ti. Y en este día que tú hiciste, en este día que tú creaste especial para que nos reunamos delante de ti, para que te adoremos, para que te exaltemos. Y es el deseo de nuestro corazón, Padre, hacer tu voluntad, aprender a amarte y obedecerte. No a la manera en que nosotros queramos, no como a nosotros nos parezca, no como nosotros creamos que está bien. Para que no nos va a pasar lo que le pasó al rey Saúl, que tuviste que desecharlo del reino porque creyó hacer algo incluso para ti. Pero lo que estaba haciendo era desobedeciéndote completamente. No queremos caer en ese mismo error. Y por eso cada día, por eso cada semana, nos estamos presentando delante de ti, estudiando tu palabra, deseando con todo nuestro corazón que tú nos llenes, que tú nos laves, que tú nos purifiques y nos santifiques y nos apruebes delante de ti. Queremos ser como esa ofrenda agradable delante de tu presencia. Queremos honrarte, bendecirte, glorificarte, porque tú eres bueno y para siempre, para siempre es tu bondad. A ti sea toda la exaltación y la honra, Padre Yahweh. Y te pido que tú bendigas a todos y cada una de las personas que se van a poder conectar, que van a poder estar allí. Padre, que tú bendigas a todas y cada una de las personas que se van a conectar desde los diferentes lugares. Pero sobre todo yo te pido que te conectes tú. Conéctate, Yahweh. Conéctate, Creador de la vida. Conéctate, amado Yahshua, nuestro Salvador. Conéctate. Conéctate con nosotros en esta transmisión, porque tú eres lo más importante. Tú eres lo que necesita nuestra vida, nuestro corazón. Tú eres lo que necesitamos. Por favor, entrónate. Por favor, gobierna. Por favor, dirige. Por favor, toma el control. Y elimina, Padre Celestial, de nosotros. Toda obra de maldad. Pero también físicamente nos encomendamos delante de ti, rogándote que por favor, por favor, nos laves, nos purifiques, nos santifiques. Y que por favor nos sanes. Que por favor nos mantengas a salvo. Como dice tu palabra y como dice la canción, levántate y sálvanos. Levántate y sálvame. Es una petición, es un ruego, es una súplica que hacemos delante de tu presencia. Por favor, levántate y sálvanos, Padre Celestial. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Yahshua Hamashia, papá. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad. Y rogamos que nos acompañes, que nos guíes, que vengas y te apoderes de este tiempo. Que vengas y te apoderes de este lugar, que tú por favor tomes el control total, nos inundes con tu presencia, nos inundes con tu poder. Que tú nos guíes, Padre, que tú vengas, que tú envíes esa extensión de tu Ruaja Kodesh sobre nosotros, Padre amado. Es algo que te rogamos, necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos, papá. Ayúdanos a estar firmes delante de tu presencia, Padre. Clamamos por tu presencia para que vengas y gobiernes en medio de nosotros y podamos estar bien delante de ti, Padre. Por favor. Por favor, Padre Celestial. Por favor, Padre. Bendito tú eres. Shabbat shalom Yahweh. Shabbat shalom. Shabbat shalom Yahshua. Shabbat shalom. Y aprueba nuestras vidas delante de tu presencia. Te lo pedimos. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Shabbat shalom Yahshua. Shabbat shalom Yahshua. Tú eres mi respirar. Yahweh, Yahweh, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo Yahweh y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, Tú eres mi respirar, Yahweh tu presencia. Vive en mí, Tú eres mi pan, Yahweh. Tú eres mi pan, Yahweh, Yahweh tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo Yahweh. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo Yahweh. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo Yahweh. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Dios, a ti sea toda la exaltación y la honra, amado Padre celestial. Amén. 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 Eres Yahshua, nos redimiste y nos diste perdón, y hoy somos tu pueblo. Yo quiero exaltarte, quiero agradarte, porque tú eres mi Rey, y hoy puedo cantar que, una vez más eres Yahshua, Eres Yahshua, nos redimiste y nos diste perdón, y hoy somos tu pueblo. Quiero exaltarte, quiero agradarte, porque tú eres mi Rey, Y hoy puedo cantar que, éramos ovejas perdidas, un pueblo sin rumbo y salida, Nos has hecho libres, y podemos declarar, que se alegren los justos por tu triunfo, Y que aun en sus lechos griten de jubilo, y que te exalten, que se cumplen los justos, aleluya. Que se cumplen la palabra que dice, esta será la honra de los justos. Aleluya, 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 Yahweh. A ti el honor, a ti la exaltación, bendito, bendito eres Papá, bendito eres, oh Rey, en tu presencia Padre, es donde quiero estar. A ti la exaltación, bendito eres Papá, bendito eres Papá, bendito eres, oh Rey, en tu presencia Padre, es donde quiero estar. Amado Padre, bendito rey, no hay nadie como tú. Te adoramos. Amado Padre, bendito rey. Cantar no basta sólo con decir. No es suficiente sólo con querer hacer. Es necesario morir. Amado Padre, bendito rey. No basta sólo con pedir. No es suficiente sólo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir sólo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir sólo para ti. No basta sólo con soñar. No basta sólo con pedir. No es suficiente sólo con querer tener. Y es necesario morir. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Señor Juntzar. Dame tu amor. Dame tu vida. Me gustaría vivir solo para ti. ¡Bona botta! Dame tu vida. ¡Bona botta! Llegame en ti. G means the 주 Septuagüenza. que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti. Quiero conquistar tu corazón, yo quiero entrar, en tu habitación, abre las puertas del cielo, yo quiero entrar, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, amado Yahweh, quiero conquistar tu corazón, yo quiero entrar, en tu habitación, abre las puertas del cielo, yo quiero entrar, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, tus ojos en mis ojos, me veo en tu mirada, tu voz en mis oídos, diciendo que me amas, tus manos en mis manos, llévame a danzar, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, y nada importa más, en tus brazos, y nada importa más, que tu amistad, nada importa más, cuando llego aquí, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, y nada importa más, que tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, y nada importa más, cuando estoy en tus brazos, y nada importa más, que tu intimidad, y nada importa más, que tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, y nada importa más, que tu intimidad, Yahweh, amado Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, no te quiero estar, porque en tu presencia, hay plenitud de paz, plenitud de gozo, de libertad, de seguridad, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, en tu intimidad, Yahweh, yo tengo todo, no me hace falta nada, papá, en tu presencia, ven y llénanos, ven y húndanos con tu poder, Padre. Bendito Padre, bendito Padre, bendito, bendito, bendito eres tú. Amado Padre, bendito 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 Padre, bend Exaltamos, te bendecimos Padre, a ti el honor, a ti la exaltación, dependemos de ti, dependemos completamente de ti Creador, bendito tu eres, bendito tu eres amado Padre, bendito tu eres. Bendito tu eres, bendito tu eres. Bendito tu eres en este precioso día que tú creaste, en este día de reposo, día de Shabbat que, como lo dice tu palabra en el libro de Oseas, para los que no han querido entender de dónde venimos. y por obviedad no saben quiénes somos y no entienden para dónde vamos. Les es cosa extraña escuchar acerca de Shabbat, acerca de día de reposo, acerca de un calendario tuyo, personal. Pero nosotros lo entendemos, hemos creído porque hemos leído y ya hemos entendido lo que tú has querido hablar y lo que está sucediendo en la humanidad y lo que está pasando en medio de nosotros. Queremos adorarte a ti, exaltarte a ti y encomendarnos en tus manos para todo lo que se viene sobre la tierra, Padre. Pero sabemos que en tus manos estamos seguros, sabemos que bajo la sombra de tu presencia estaremos seguros. Solo enséñanos y ayúdanos a amarte y a obedecerte. En el poderoso nombre de Yahshua lo declaramos y que así sea, Padre Celestial. Que así sea. Bueno, buenas noches y bienvenidos todos a este espacio. Y Shabbat, Shalom para todos. Segundo Shabbat del mes 2 del año del Creador, del año de Yahweh. Recuerden que para todos los que se conectan, que son nuevos, que tal vez nunca han estado en una de estas transmisiones, creemos en nuestro Hacedor, Creador del Universo, conocido como Dios, conocido de muchos nombres. Se le ha llamado Jehová, se le ha llamado de muchas maneras. Pero para todos los que están viendo el video, su nombre es Yahweh. Ese es su nombre original, el del Creador, el que Él escogió para Él. Los otros nombres tienen fecha de expedición. Y nuestro Creador no tiene fecha de expedición. Él es por siempre y para siempre. Y hemos entendido a través del estudio de su palabra y yendo a las raíces hebreas, que su nombre es Yahweh. Y por eso nosotros lo declaramos de esta manera. Asimismo con nuestro Salvador. Sabemos que nuestro Salvador no es Jesús porque Él no era latino. Sabemos que nuestro Salvador no es Cristo porque Él no era griego. Sabemos que nuestro Salvador tenía su propio nombre y tiene su propio nombre porque Él vive para siempre. Él se levantó de la tumba. Él vive y su nombre se lo escogió. Su papá, como cualquier papá, le pone un nombre a un hijo. Y su nombre es Yahshua. Y es Yahshua Hamashiah, ¿no? Yahshua el Mesías. Yahshua el Escogido. Yahshua el Ungido. Yahshua nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces por eso va a estar usted escuchando todo el tiempo que hablamos de Yahweh. Y de Yahshua esto no es otra cosa diferente más que un grupo de personas y de hermanos que nos reunimos para adorar, exaltar y leer la palabra. Porque así entendemos lo que está pasando en la humanidad. Listo. Yo quiero invitarles a todos en esta noche, los que están allí por Facebook y los que están por el canal de YouTube. Shabbat shalom para todos y bienvenidos. Y acompáñenme al libro de Oseas. El libro de Oseas. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 10 que fue donde quedamos en días pasados. Y vamos a seguir leyendo esta historia trágico-romántica. Recuerden que el libro de Oseas lo he llamado yo una historia, para mí ha sido una historia trágico-romántica. Una historia en donde el creador Yahweh le ordena a un profeta llamado Oseas casarse con una prostituta. Para que empiece a vivir una serie de experiencias con una semejanza a lo que ha sido la relación del creador, como el profeta Oseas, con su amado pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo que se pervirtió, que se fue, que se prostituyó. Porque de eso habla el libro de Oseas. Todo el tiempo dice esa tendencia de mi pueblo a prostituirse. ¿Cómo se prostituye? Yéndose con otros amantes. Y en este caso delante de Yahweh es la idolatría a la que hace referencia aquí. La idolatría, y todo lo dice el libro de Oseas, no es palabras nuestras, sino leyendo lo que está aquí escrito. Entonces ahora vamos a leer el capítulo 10 de Oseas. Acompáñenme aquí a esta porción de la palabra. En el libro de Oseas, capítulo 10. Entonces, recuerden, esto siempre lo voy a decir y lo voy a repetir muchas veces. Yo creo fielmente que la repetición, la práctica y el ensayo son las fórmulas de los genios. Lo aprendí una vez de un profesor en la universidad. Él decía, la repetición, práctica y ensayo es la fórmula de los genios. Por eso repito esto una y otra vez. Cada que usted encuentre en la Biblia algo que diga Israel, cuando nombre a Israel, no se refiere a ese territorio geográficamente ubicado allá en el Medio Oriente. No. Cuando la palabra habla de Israel, es un pueblo que desde nuestros antepasados se formó. Y Israel es ese pueblo con el que siempre el padre soñó, ¿sí? Que fue constituido o conformado por doce casas. Las doce casas o doce tribus de Israel. ¿Listo? ¿De dónde salieron esas doce tribus? Vienen de Jacob y, por consiguiente, de su padre Isaac y, por consiguiente, de su padre Abraham. ¿Y Abraham de dónde viene? Viene hacia atrás del mismo linaje y de la misma multiplicación de creación desde Moisés y hacia atrás de Noé y hacia atrás de Enoch y así hasta Adán y Eva. Si usted es de las personas que cree que usted fue creado, que la humanidad fue creada por Yahweh, entonces usted viene de Adán y Eva. Entonces usted viene de Enoch, entonces usted viene de Noé, entonces usted viene de Moisés, entonces usted viene de Abraham, Isaac, Jacob y, por consiguiente, usted viene de esas doce tribus. Esto es, a veces, para las personas nuevas, algo que dicen, wow, esto es como muy raro, ¿cómo así? Si yo soy colombiano. Bueno, sí, pero si usted investiga sus antepasados, se da cuenta que venimos de esas doce casas. Ahora bien, dos casas, de esas doce casas, dos, se quedaron en ese territorio llamado Israel, geográficamente ubicado en el Medio Oriente. Dos casas, Judá y Benjamín. Dos casas, pero las otras diez casas de esas doce, dice que se exparcieron por el mundo, se exparcieron por las naciones. Allá, muchísimos, muchísimos años atrás, mucho antes de Yasúa, o sea, mucho antes del año cero a hoy 2020. Muchos años atrás, diez casas se fueron y se regaron por las naciones y olvidaron la palabra, olvidaron la Torah, olvidaron el nombre del Padre, olvidaron el nombre, obviamente no conocieron el nombre del Hijo, lo conocieron como lo enseñó las naciones y las religiones, ¿no? Jesús, Cristo y como lo enseñó Roma. Pero el Salvador no viene de Roma. El Salvador no se vestía como romano. El Salvador era judío. Era hijo de padre y madre judíos. Era, era, tenía una cultura, tenía una, una, una forma de vivir la vida, tenía una forma de creer, tenía una forma especial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro pasado para entender quién, de dónde venimos y poder entender quiénes somos y así saber para dónde vamos. Entonces, venimos de esas diez casas que se regaron de dos hermanos, Judá y Efraín. Judá se quedó allá en ese espacio de tierra y Efraín se fue con las diez casas y se regó por las naciones, de donde venimos usted y yo. Usted y yo éramos ovejas perdidas de la casa de Israel y bendito sea nuestro Adón Yesúa, nuestro Salvador y Redentor, que nos encontró y estamos aquí hoy compartiendo su palabra. Todo esto que acabo de decir para que usted entienda que cada que la palabra diga, oye Israel, usted haga así. ¿Me hablan? ¿Me están hablando a mí? Sí, porque usted es Israel, sea que lo crea o no. Ya el detalle aquí es que todas las bendiciones, todas las promesas, todos los decretos de propiedad, de salvación, de redención, de sanidad, todo lo que habla la Biblia, de bendiciones y decretos de bien, son para el pueblo de Israel. Así que si usted dice, yo no tengo nada que ver con Israel, para usted no es nada de esto. Para usted no es nada de la salvación, para usted no es nada de la sanidad, para usted no es nada de la redención. Porque la palabra dice que el sol sale para buenos y malos, claro que sí, para todos. La palabra dice que el aire, el oxígeno está para todos, buenos y malos, claro que sí. La palabra también nos declara que el mismo Yahweh creador no quiere que ni los malos se pierdan. Él dice, por mi nombre lo digo, yo no quisiera que los malos se perdieran, sino que se vuelvan de sus malos caminos y me conozcan, me amen y me obedezcan. Porque amar al creador Yahweh y obedecerlo, o sea, obedecer su palabra, es lo que nos lleva y nos deja abrir la puerta a todas las bendiciones, a todas las promesas, a todos los decretos de bien. De lo contrario, y esto es lo que no nos enseñaron jamás en medio de la religión. Entonces son cosas para nosotros entender. ¿Para quién son todo lo que está escrito aquí? Para el pueblo de Israel. ¿Ese territorio de israelitas, judíos? No, Israel es todas las casas que se regaron. Y Judá es Judá, Judá está allá, Judá judíos. ¿Listo? Empezamos el capítulo 10 de Oseas y dice, Israel, o sea, usted y yo, era una vid frondosa que daba fruto a su antojo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construían. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Idolatría. Todo el tiempo habla de idolatría. Al creador Yahweh le molesta mucho, le fastidia mucho la idolatría. Porque él dice, pero ¿cómo van a aclamar a cosas que yo creé en vez de adorarme a mí, que soy el creador? ¿Por qué van a adorar a personas que yo creé en vez de adorarme a mí, que soy el creador? Entonces al creador Yahweh le molesta mucho la idolatría. Al que honra, honra. Pero adoración, exaltación a Yahweh, al creador. Y aquí está diciendo, Israel, ese pueblo que se perdió entre las naciones, prosperó. Tenía muchas cosas, pero asimismo se volvió idolatra. Verso 2 de Oseas 10. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. Que el creador nos ayude. Tendrá que cargar con su culpa. Yahweh destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Tal vez dirán, no hemos temido a Yahweh y por eso no tememos al rey. Pero aún así lo tuviéramos. ¿Qué podría hacer por nosotros si aún temiéramos a Yahweh? ¿Qué podría hacer por nosotros? Es lo que dice el pueblo. Y dice la palabra, hablan solo por hablar, juran en falso, hacen tratos. Por eso florecen los pleitos como la mala hierba del campo. Esto no es ninguna coincidencia y es lo que se ve. Es lo que se ve actualmente en la humanidad. Una creación alejada de su creador. Una creación poniendo su mirada en hombres y mujeres, en imágenes. Poniendo su mirada y su confianza en creación y no en el creador. Eso es el pan diario al día de hoy. Verso 5. Temen los moradores de Shonron por el toro que adoran en la casa de Abén. El pueblo del toro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes idólatras. Harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevarán al desierto. El toro será llevado a Ashurah como tributo para el gran rey. Efraín, que es ese hermano menor que representa las diez casas de Israel. ¡Evergonzado! Israel es un hermano de sus dioses. Miren lo que está diciendo la palabra. Y se verá cumplido en estos tiempos. En estos tiempos se verá cumplido. Dice. Se avergonzará de sus dioses. Verso 7. Shonron y su rey desaparecerán como rama arrastrada por el agua. Serán destruidos sus santuarios paganos. Lugares de pecado de Israel. Cardos y espinos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a las montañas. Cúbrannos. Y a las colinas caigan sobre nosotros. Miren. Desearán la muerte. Desearán. Muchos desearán morir. Para tal vez creer que pueden descansar. Miren lo que dice el verso 9. Tú, Israel. ¿Cómo tiene que hacer usted? Uy, yo. Yo. Me están hablando a mí. Uy, yo. Verso 9 de Oseas 10. Tú, Israel. Has venido pecando. Desde los días de Gibeah. Y allí te has mantenido. Nos hemos mantenido en pecado. Nos hemos mantenido alejados del Creador. Nos hemos mantenido en muy mala condición. Tú, Israel. Has venido pecando. Desde los días de Gibeah. Y allí te has mantenido. En Gibeah. La guerra tomará por sorpresa a los malvados. Cuando yo quiera los castigaré. Entonces las naciones se juntarán contra ellos. Para aprisionarlos por su doble perversión. Efraín. Es una novilla adiestrada. A la que le gusta trillar. Pero yo no quise ponerle el yugo. Pero ahora. Voy a uncir a Efraín. Y allá Judá. Mire, aquí ya aparecieron los dos hermanos. Ojo con esto. Presta atención a estas cosas. Dice. Voy a uncir a Efraín. Y Yahudá tendrá que arar. Y Yaacob. Dice aquí. Y Yaacob. Emparejará la tierra. O sea. Tanto la casa de Efraín. O sea. Las diez casas de Israel. Que se perdieron las naciones. De donde venimos usted y yo. Como Judá. Que es la que está ya en ese territorio. Como los judíos. Judá. Judíos. Colombia. Colombianos. No se le olvide eso. Dice. Ambos serán oprimidos. Ambos tendrán que trabajar duro. Ambos tendrán que emparejar la tierra. Tendrán que arar. Verso doce. Siembren para ustedes. Justicia. Cosechen el fruto de amor. Y pónganse a labrar barbecho. Ya es tiempo de buscar a Yahweh. Mire. Si usted está con alguien ahí en este momento en su casa. Dígale. Ya es tiempo de buscar a Yahweh. Lo estamos leyendo. Estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo crucial. Por más cuarentena que se acabe. Aislamiento inteligente. Que no tiene nada de inteligente. Sino que lo único que busca es. Tratar de beneficiar la economía. Por más que. Que se levante todo esto el mundo. No volverá a ser igual. No volveremos a ser igual. No volveremos a compartir de la misma forma. Allá afuera. No podrá. Cuando se levante la cuarentena. Que se tripliquen. Las muertes. Y la economía empiece a afectarse. Y haya recesión económica. Y haya. Y hayan casos de vandalismo. Y una cantidad de situaciones que se van a dar. El mundo no va a ser igual. La situación va a empeorar. Eso está determinado. Yo escuchaba hace poco. Una declaración. Del alcalde. Aquí. De Armenia. Del municipio de Armenia. En el departamento del Quindío. Aquí en Colombia. Lo digo así. Para los hermanos que se conectan de. Argentina. Están también los de España. Los de México. Y Estados Unidos. El alcalde de aquí. Local. De Armenia. Ahí de Chile también. Ahí está. Max. Miren. Miren lo que dijo. Él dijo. El presidente Duque. Presidente de Colombia. Ordenó. Que el 27. Se levanta la cuarentena. Y entra. El aislamiento inteligente. Muchos alcaldes. Se han levantado. A decir. Y declarar. Esto es un error. Es un error. Solo está. El presidente presionado. Pues por las. Por los. Los empresarios. Y los millonarios. Que necesitan recuperar la economía. Pero los mismos alcaldes dicen. Esto es un error muy grande. Y lo que va a suceder. Va a ser terrible. Y. El alcalde. Local. De aquí. De. El. El. El señor Manuel. Nuestro. Alcalde. Nuestro empleado público. Servidor público. Manuel. Eh. Dijo. Miren. Necesitamos aumentar. Voy a decir unas cifras. Que sé que no son las reales. Porque no las recuerdo. Exactamente. Pero él decía. Necesitamos aumentar. 40 camillas. Que tenemos. De cuidados intensivos. A 100. Las 20 salas. De atención que hay. A muchas más. Bienvenido. Dilan. Bendiciones. Qué alegría. Verlo ahí conectado. Papi. Bendiciones. Yabuelo bendiga. Dilan. Shabbat shalom. También para usted. Papá. El alcalde decía. Necesitamos. En la UCI. En cuidados intensivos. Necesitamos pasar a 100. Salas a 80. Necesitamos habilitar. Eh. De 60 salas de recuperación. A 120. Él empezó a dar unas cifras. Pero lo triste y angustiante vino después. Frío. Y muy. Muy aterrizado. Dijo lo siguiente. A levantar la cuarentena. Y vamos a tener que prepararnos. Al 80 por ciento de contagios. En nuestro. En nuestra ciudad. Vamos a pasar. De esos. 95 casos. Vamos a pasar aproximadamente a unos 200. Y que va a pasar porque está por estadística. Él dice. De ese 80 por ciento que se va a aumentar. El 20 por ciento se va a morir. Así es. Aproximadamente. El 80 por ciento. De esos 80. Si. Se van a poder atender en la casa. El 20. Van a tener que estar. En las clínicas. Y no tenemos la capacidad. Por eso se va a morir el 80 por ciento. Listo. Entonces. Prepáremonos. Para lo que se viene. O sea. El alcalde hizo. Unas cuentas. Reales. De la situación que se viene. Esto. Tiende. Pero entonces. Nosotros. ¿Qué? ¿Qué papel jugamos nosotros? Como creyentes. ¿Qué papel jugamos nosotros? Nosotros. Como hijos de Yahweh. ¿Qué papel jugamos nosotros? Que estudiamos la palabra. Que entendemos. ¿No? Otras cosas. Bueno. Pues acabamos de leer acá. Es tiempo. De buscar. A Yahweh. Segunda parte. Del verso 12. 12 a 10. Es tiempo. De buscar a Yahweh. Dígaselo a la que está a su lado. Dígaselo a su hijo. O a su hija. A su familia. Que está ahí en la sala con usted. Muchachos. Es tiempo de buscar a Yahweh. Porque escrito está. Que a los que aman a Yahweh. Todas las cosas le ayudan a bien. Porque escrito está. Que el que obedece la palabra. Será guardado. Y será protegido. El que no la obedece. No. Escrito está. Que si usted y yo amamos a Yahweh. Todas las cosas que pasen. Todo lo que se viene. Todas las estadísticas. Todo lo que está pasando. Aún eso. No sé cómo. Va a ser el creador. Nos va a ser el creador. Nos va a ser el creador. Nos va a ser el creador. Esto es algo que está escrito. Yo no estoy diciendo cosas por decirlas. Ni es una charla. Parece una charla desmotivada. Escrito está. Que a los que aman a Yahweh. Todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos mucho conocimiento ya. Sabemos que su nombre es Yahweh. Bendito sea su nombre. Sabemos que el nombre del Salvador es Yahshua. Bendito sea su nombre. Sabemos cosas. Como que no murió en una cruz. Que murió fue en una estaca. En esta posición. Históricamente es así. Sabemos que su mamá no era María. Era Miriam. Sabemos que. Que el nombre de los siervos en la palabra. Tienen unos significados muy especiales. Sabemos que el nombre del creador. Tiene un significado muy especial. Sabemos que el calendario grecorromano que seguimos. No es el calendario de la fundación del mundo. Y está escrito en el libro de Elok. Sabemos muchas cosas. Tenemos mucho conocimiento. Pero. ¿De qué nos va a servir el conocimiento? Si todavía no amamos. Ni obedecemos su palabra. Si todavía por ignorancia. En muchas ocasiones. No sabemos que hay un día de Shabbat. Que hay que guardarlo. Porque está como ordenanza de Yahweh. ¿Qué nos ganamos con el conocimiento que tenemos? Si seguimos celebrando días. De madre. Días de padre. Cumpleaños. Halloween. Navidad. Y fiestas que el creador. Aborrece. Ni siquiera es que no le gustan. Aborrece. Sobre todo porque no guardamos. Ni celebramos las siete fiestas. Que él dispuso en su palabra. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Las fiestas son de los judíos? No. Son de Yahweh. Dice su palabra. Mis fiestas. Para el pueblo de Israel. Otra vez. El pueblo de Israel. O pueblo de Israel. Si no amamos. Y obedecemos a nuestro padre. No servirá de nada. Y seremos. Parte. De las estadísticas. ¿Quiere usted ser parte? Yo no quiero ser parte. De las estadísticas. Que anunció el alcalde. Yo no quiero ser parte. Ni que mi familia. Sea parte de las estadísticas. Mundiales. De bajas. Yo no quiero. Yo necesito. De todo corazón. Estar preparado. Para lo que se viene. Para lo que se viene. Y. Hay cosas tremendas. Que se están maquinando. Y planeando. A nivel mundial. Por las. Por los poderosos. Por los. Los millonarios. Y dueños del mundo. Hay cosas fuertes. Que se están. Planificando. Y usted y yo. Tenemos que estar preparados. Usted y yo. Tenemos que estar listos. Y tenemos que tener. Esta palabra. En el corazón. Porque va a llegar un día. En donde. No vamos a poder. Hacer esto. Compartir la palabra. Esto va a ser quitado. Y las religiones. Van a continuar. Y van a unificar. Una sola religión mundial. Van a unificar. Una sola moneda. El nuevo orden mundial. Se acerca. Y nosotros. Tenemos que estar preparados. Para esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos amar. Necesitamos estar con él. Que Yahweh nos ayude. Pero mire. Acabamos de leer acá. Es tiempo. De buscar. A Yahweh. Hasta que él venga. Y les envíe. Lluvias de justicia. Verso 13. De Oseas. Diez. Pero ustedes. Sembraron maldad. Y cosecharon crímenes. Comieron el fruto. De la mentira. Porque confiaron. En sus carros. Y en la multitud. De sus guerreros. Un estruendo. De guerra. Se levantará. Contra su pueblo. Y todas sus fortalezas. Serán devastadas. Como devastó. Salmá. A Beidabel. En el día. De la batalla. Cuando las madres. Fueron destrozadas. Juntos con sus hijos. Esto es lo que. Beidabel. Les hizo a ustedes. A causa de su extrema maldad. Pues. El rey de Israel. Será destruido. Por completo. En cuanto amanezca. Que el padre nos ayude. Miren lo que dice el verso 1. De Oseas 11. Desde que Israel era niño. Niño. Yo lo amé. Miren como cambia el escenario. Habla de una maldad. De una desobediencia. De una idolatría. En la cual se sumergió. Esa amada del creador. Llamada Israel. Y ahora viene y habla con ternura. Y dice. Verso 1. De Oseas 11. Desde que Israel era niño. Yo lo amé. Desde Egipto. Dice. Ya él se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses. Y quemaba incienso a las imágenes. Tremendo esto. Tremendo esto. Que el padre nos ayude. Esté muy atento a la palabra. Muy atento a lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Miren lo que dice. Dice. Desde que era pequeño. Yo lo amé. Y desde que estaba en Egipto. Ya se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses. Y quemaba incienso. A las imágenes. Idolatría. Verso 3. Yo fui quien le enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer. Que era yo quien lo sanaba. No quiso. Y le atribuía. Le atribuía los beneficios a sus dioses. Le atribuía los beneficios a sus ídolos. Y Yahweh está reclamando esto de hoy. Lo está reclamando de la humanidad. Lo está reclamando de todas las personas. Usted siempre ha confiado en la idolatría. Pero era yo quien lo estaba sustentando. Yo y solamente yo. Verso 4. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo. Y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto. O sea, a la esclavitud del pecado. Sino que Ashur reinará sobre ellos. Porque no quisieron volverse a mí. No quisieron. El mundo todavía no ha querido volverse a Yahweh. Es tiempo de volver a Yahweh. Es tiempo de volver al Creador. Es tiempo de amarlo. Es tiempo de dejarlo que establezca su reino. En medio de nosotros. De nuestros hogares. De nuestras casas. Pero el pueblo no quiso volverse a mí. Verso 6 de Oseas 11. En sus ciudades se blandirán espadas. En sus ciudades se blandirán espadas. Que destrozarán los barrotes de sus puertas. Y acabarán con sus planes. Verso 7. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Estoy leyendo. Oseas 11. Verso 7. Mi pueblo está resuelto. Tomó la decisión de renegar de mi nombre. Un nombre. Un único nombre. Ah, no es que Hashem. No, 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 no. Hashem es como decir en inglés, the name. Como decir en español, el nombre. Ha es el. Como T-H-E en inglés. The, el, ha en hebrero. Shem es como en inglés decir name. Como decir en español, nombre. Es una palabra literal, el nombre. Y hay personas que lo llaman y oran a él diciendo Hashem, Hashem, Hashem. Es como yo llamarlo a usted. Como yo llamar a mi mamá. Y no decirle mamá. O no, no, bueno, con mamá no, no, no sirve el ejemplo. Es como yo hablar con Maximiliano. Porque él tiene su nombre. Maximiliano de verdad dura. Y entonces yo empecé a decirle, ole, es un hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido su nombre? ¿Cómo están las cosas por ahí en Chile? Es un hombre. Venga, es un hombre. Cuénteme. ¿Cómo está su familia? Es un hombre. Y verlo en la calle, ver a alguien en la calle y decirle, es un hombre. El suyo, venga. O sea, ¿qué coherencia tiene eso? Cero, ninguna. Y eso es orar a Hashem. Porque Hashem es el nombre. Significa eso. Pero aquí dice, mi pueblo, verso 7 de Oseas 11, mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. ¿Qué es renegar? ¿Qué es negar? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es negar? A ver, hermana mamá. ¿Qué es negar? ¿Sí? Es algo muy fácil de explicar. Rechazar. Rechazar. Negar. Decir no. No aceptar. Excelente. Eso es negar. ¿Y qué es renegar? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta cómo el padre coge un adjetivo para hacernos entender que no solamente lo niegan, sino que lo reniegan? ¿Ah? Usted no. El pueblo no es necio. Es renecio. Hay en el colegio muchos niños que hacen bullying. No le dicen a usted tonto, sino retonto. Esa palabra lo que hace es como dar un superlativo. Quiere decir que es mucho más. Y viene el padre y dice, mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Renegarlo. Negarlo y contranegarlo y se aferran a decir no. Y todavía vemos muchas personas que lo niegan. Todavía vemos muchas personas renegando su nombre. Y aferrados a lo que enseñó la religión. Porque la religión nos enseñó unos nombres mentirosos. Unos nombres que no eran. Y esto es sensible. Y esto es fuerte. Y yo me acuerdo cuando apenas estaba yo conociendo su nombre. Porque yo me crié en un hogar católico. Yo fui monaguillo en la iglesia católica en el barrio La Diela. Luego cuando tenía 15 años en un impacto evangelístico de una iglesia cristiana. Me sumergí en el cristianismo. Y siempre aprendí que era Jesús. Que era Jesucristo. Y luego que el nombre de Dios era Jehová. Y así lo aprendí. Y lo amaba. Y oraba en los nombres. Pero ¿qué fue lo que pasó? Me enseñaron mentiras. Me enseñaron mentiras. Me violentaron el nombre del Creador. Porque es que una cosa es que usted aprenda un nombre hoy. Se lo presenten de una forma. Y luego llegue alguien que conoce mejor a esa persona y le diga. No, no se llama así. Se llama de otra forma. Y usted tiene dos opciones. Usted tiene la opción de decir. Yo me siento violentado porque lo aprendí como este nombre. O usted decir. Uy, que rabia como violentaron el nombre. O sea, eso marca una diferencia. ¿Dónde está el entendimiento? Hay que tener cuidado con esto. Vuelvo a leer el verso 7 de Oseas 11. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. Hay una versión que dice. Aunque me invoquen, no los escucharé. Es tremendo esto. Porque si bien Yahweh hace salir el sol para buenos y malos. Si bien Yahweh hace que llueva sobre la tierra donde hay buenos y malos. Si bien el Padre permite oxígeno para buenos y malos. Hay unas cositas que son exclusivas para los que lo aman y lo obedecen. Y honrar y respetar su nombre. El que Él escogió para Él. Único nombre. Hace parte de esto. Y aquí está haciendo relación a su nombre. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Y por eso, aunque me invoquen, no los escucharé. ¿Han escuchado un pasaje? Por ahí. Que dice. Que dice. Señor, Señor. Señor, dice su palabra. Y en aquel día me dirán. Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta que Él da ahí es que. Apártate de mi hacedor de maldad que no te conozco. Pero ¿cómo si yo en tu nombre? ¿En cuál nombre? ¿En cuál nombre? Si es que Él tiene un nombre propio puesto por papá. Ese es el que hay que investigar. Y conocer. Y fue lo que yo tuve que hacer por más de un año y medio estudiando. Las raíces. Hasta que por fin entendí. Que el nombre que yo había aprendido era falso. Era inventado. Era el resultado de traducciones. Y un nombre no se traduce. Un nombre no se traduce. Mi papá se llama James. Y si Él fuese a Estados Unidos. Tuve la oportunidad una vez de hablar con un nativo americano. Aquí en Colombia. Y yo no me quedé con las ganas y yo le pregunté esto. Y mi papá se llama James. Y si Él va a Estados Unidos y se presenta. Él no se va a presentar como. Mucho gusto. Mi nombre es James. No. Él allá. Si va a abrir una cuenta. Si va a sacar un plan de televisión. Si va a sacar un plan de internet. En Estados Unidos. Lo tiene que sacar a nombre de Mr. James. Es Mr. James. Y un gringo allá le va a decir. Hello Mr. James. No James. Porque James es James. James es James. Pero si se escribe en lo mismo. Pero es una cuestión de nombre. Y a Él le colocaron James. No James. Si se dan cuenta. Y Él siendo James aquí. En Estados Unidos es Mr. James. Y ahora inviértalo. Porque todo esto lo investigué. Un James. En Estados Unidos. Viene aquí a Colombia. Y téngalo por seguro que usted le dice. Que vos James. No lo voltea ni a mirar. ¿Por qué? Porque se llama James. Porque el nombre no tiene traducción. Si le colocaron James es James. Si le colocaron James es James. ¿O por qué cree que existe la palabra. Aleluya. ¿Qué cree que significa Aleluya? Aleluya. Es una combinación de dos palabras. De dos contracciones. La contracción de Halel. Que es Halelu. Y la contracción del nombre del Creador. Yahweh. Aleluya. El nombre del Creador. Y Alelu. Y Halel. Y Halel con el Yah. Es Aleluya. ¿Qué significa? Halel significa exaltación. Halelu. Exaltado sea. Yahweh. Aleluya. Significa exaltado sea Yahweh. Literal. Literal. No significa exaltado sea Jesús. No significa exaltado sea Jehová. No significa exaltado sea Dios. No. Aleluya. Con nombre propio. Aleluya. Significa exaltado sea Yahweh. Y así mismo encontramos el nombre del Hijo. ¿Qué es el nombre del Hijo? El nombre del Hijo es. Yah. El mismo de Aleluya. Pero empieza con Yah. Yah. Shua. Dos contracciones. Contracción de Yahweh. Yah. Contracción de. Esa palabra es Yeshua. Yeshua. Y la contracción de Yeshua es Shua. Yah. Shua. Significa Yahweh. Salva. Yeshua es salvación. La contracción es Shua. Yahweh es el nombre del Padre. La contracción es Yah. Yahshua. El nombre del Hijo. Significa Yahweh salva. ¿Por qué cree que la palabra dice? Que todo el que invocare su nombre será salvo. Porque en su nombre dice Yahweh salva. Jesús. Jesús es español de Jesus. Jesus es el inglés de Yesus del latín. Yesus es el latín de Ieseus del griego. Griego. Ieseus fue la traducción más cercana que pudieron encontrar para Yahshua del hebreo. Porque los griegos tradujeron esos escritos. Se dan cuenta. Entonces todas estas verdades a nosotros nos abren los ojos. La verdad nos hace libres. Son detalles que la religión no enseña y las personas que siguen en la idolatría y que siguen aferradas a las religiones, sea cual sea, no ven la verdad. Porque ¿qué significa religión? Religión es una palabra griega que significa re una ligión ligadura. Religión significa una ligadura que amarra. La religión amarra. La religión no tiene rebaños. Tiene rediles. Y el redil es encerrado y usted no se puede salir de aquí y tiene que cumplir estos parámetros y tiene que hacer como yo diga. Y si se va de aquí se muere. Eso hace la religión. Pero un rebaño tiene libertad. Y la verdad nos hace libres. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo acá. Verso 8. De Oseas 11. ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? Mire, mire, mire tan tremendo. Yahweh viene hablando y con rabia y diciendo que lo ama, que lo quiere. Y luego que rabia porque todo ahora están bajo la idolatría. Y ahora viene y dice. Verso 8. ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adamah. Yo no podría abandonarte como Tseboim. Dentro de mí el corazón me da vuelcos. Y se me conmueven las entrañas. Si ven estas expresiones, son expresiones de amor profundo. Como cuando uno habla de los hijos o habla de la esposa o habla de algo que ama mucho y se nota la pasión. Estas palabras denotan pasión. Denotan un enamoramiento impresionante. Voy a volverlo a leer. Mire esto, esto tan romántico. Esto tan romántico que dice aquí Yahweh. Verso 8 de Oseas 11. ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? Ya sabe quién es Efraín, ¿cierto? Dos hermanos. Efraín y Judá. Efraín, 10 casas de las tribus de Yisrael que se perdieron en el mundo, en las naciones y olvidaron la Torah, olvidaron las fiestas, olvidaron el nombre y aprendieron mañas raras en las naciones. Judá se fue y creó un territorio llamado Yisrael, el territorio sionista de Yisrael. Esto siempre lo voy a recordar. Judá y Efraín. Y mire lo que está diciendo aquí. ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? Que estás en tu idolatría, que estás perdido en la contaminación. ¿Cómo podría yo entregarte? ¿Y cómo podría yo abandonarte Israel, las 10 tribus que se fueron con Efraín? ¿Cómo podría yo abandonarte? Dice Yahweh, yo no podría entregarte como entremé a Admach. Yo no podría abandonarte como abandoné a Zeboín. Efraín, dentro de mí, dice Yahweh, el corazón me da vuelco si se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, verso 9, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un varón, sino que estoy yo, dice Yahweh. En medio de ti, Israel, está Yahweh. Y Yahweh nos guarda, Yahweh nos protege, Yahweh nos ayuda. Ahora, solamente tenemos que hacer algo como pueblo, amarlo, ¿y qué? Y obedecerlo. Para que se cumplan todas las promesas y todas las protecciones en medio de nosotros. Verso 9, no, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un varón, sino que estoy yo, el Elohín, el Altísimo Dios, puro, apartado de maldad. Y no atacaré la ciudad. Yahweh rugirá como león. Y ellos lo seguirán. Cuando Yahweh lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto, desde la esclavitud, temblando como aves. Vendrán desde Ashur, temblando como palomas. Y yo los estableceré en sus casas. Bendito sea su nombre. Y yo los estableceré en sus casas. Afirma Yahweh. Dice Yahweh y lo afirma. Ojo con esto. Efraín me ha rodeado de mentiras. Y el reino de Israel con fraude. Efraín y Israel mentiras y fraude. Y viene y menciona a Judá. Yahudá anda errante. Lejos de Yahweh. Lejos del Elohim, del Dios, puro. Apartado de maldad y leal. Anda apartado. Efraín se alimenta de viento. Verso 1 del capítulo 12 de Oseas. Todo el día va tras el viento. Solano. Y multiplica la mentira y la violencia. Multiplica la mentira y la violencia. Hace pacto con Ashur en Egipto. Y le da aceite como tributo. Yahweh tiene el pleito contra Yahudá. Y le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno. Suplantó a su hermano. Y cuando se hizo varón, luchó con Yahweh. Luego luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel. En Betel. Y allí habló con él. Habló Yahweh, el ojín poderoso guerrero. Al cual Yahweh recuerda. Pero tú debes volver a tu Dios. Practicar el amor y la justicia. Y confiar siempre en Yahweh. Que Nahán usa sus balanzas fraudulentas. Pues le gusta explotar a los demás. ¿Vemos explotación? ¿Vemos maldad? ¿Vemos injusticia hoy en día en la tierra? Nahán usa sus balanzas fraudulentas. Pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia. ¡Cómo me he enriquecido! He amasado una gran fortuna en todas mis ganancias. No encontrarán que haya pecado en algo. Ojo. Yo soy Yahweh tu Dios desde que estabas en Egipto. Y haré que vuelvas a vivir en una choza. En un cambuche. Como en los días de nuestro encuentro en el desierto. No se ponga a hablar mucho y no a creerse de a mucho. Porque el mismo Creador dice. Sígase creyendo. Sígase creyendo. Y yo lo cojo y le quito todo eso. Y lo pongo a vivir en un cambuche. Eso acabamos de leer. Lo pongo a vivir en un cambuche. Como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Verso 10 de Oseas 12. Yo les hablé a los profetas. Les hice tener muchas visiones. Y por medio de ellos les hablé en Mashalín. ¿Es Gilad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica becerros. Por eso sus altares quedarán reducidos en montones de piedra entre surcos del campo. Jacob huyó a un campo de Arán. Yisrael trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Por medio de un profeta Yahweh sacó de Egipto al pueblo de Yisrael. Por medio de un profeta cuidó de él. Dice. Los habitantes de Efraín han irritado a el poderoso. Le han causado un amargo disgusto. Por eso nuestro Señor le hará pagar los crímenes cometidos y hará caer sobre ellos sus propias maldades. Algo que nunca podemos olvidar. Todo lo que está pasando y todo lo que pasará. ¿Qué va a ser peor? Después de esta cuarentena. Todo lo que se viene. No es culpa de Dios. El Creador no es culpa de Yahweh. Es la paga por los actos de una humanidad que se alejó del Creador. Es la paga por la idolatría de un pueblo que olvidó el nombre, que olvidó la Torah, que olvidó las fiestas y adoptó costumbres de las naciones. Por esa maldad. Que el Creador nos ayude. Que el Creador nos ayude y que en este día de Shabbat y mañana, durante todo el día de Shabbat, podamos estar atentos. Podemos estar firmes delante de Él, buscándolo, escudriñándolo. Porque Yahweh es la única alternativa que tenemos para lo que se viene para la humanidad. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Que nuestro Creador nos ayude. Porque se vienen cosas duras para la tierra. Se viene una sola moneda. Se viene la bancarización obligatoria. Ya no va a haber dinero en efectivo. Y para poder transar, comprar comida, lo que sea, va a tener que accederse a unos requerimientos de los que implantan estas nuevas modalidades. Que el Creador nos ayude y nos bendiga para poder cultivar nuestra propia comida. Que el Creador nos ayude a tener un espacio de tierra para poder cultivar. Porque llegará un momento en donde vamos a tener que comer lo que nosotros mismos hacemos. Empezando porque hay una contaminación que se viene para los alimentos, para el agua. Eso está escrito y lo han visto y lo han sentido. Que el Creador nos ayude porque se vienen tiempos difíciles. Es tiempo de volver a Yahweh. Es tiempo de volver a Yahweh. Y usted dígaselo a sí mismo. Es tiempo de que yo vuelva a Yahweh. Es tiempo de que yo obedezca. Es tiempo de que yo lo ame y demuestre con hechos que yo lo amo. Porque es lo único que me queda. Es lo único que nos queda. Y que Yahweh añade bendición a su palabra en este Shabbat. Que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca. Y que nos ayude a estar firmes delante de él. Tal vez mañana terminemos este libro de Oseas. Y que nos quede un entendimiento diferente de dónde venimos. Para saber quiénes somos y para dónde vamos. Para que cuando clamemos a él nos escuchen. Porque de lo contrario dice su palabra. Verso 7 de Oseas 11. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Y por eso aunque me invoquen no los exaltaré. Aunque me invoquen no los escucharé. Que Yahweh nos ayude. Y vamos a aclamar. Vamos a orar. Padre Yahweh en el nombre poderoso de Yahshua Hamashila. Te exaltamos, te glorificamos. Te damos a ti toda la exaltación y la honra. Porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Y es el deseo de nuestro corazón poder amarte. Poder bendecirte. Poder glorificarte. Poder hacer tu voluntad y cumplir tu propósito Padre. Rogamos para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Y nos llenes con tu presencia, con tu poder. Por favor guíanos, ayúdanos, protégenos papá. Y ayúdanos a entender que tenemos que amarte y obedecerte. Para acceder a todas las protecciones y bendiciones que vamos a necesitar ahora con las cosas que se vienen. Confiamos en ti y necesitamos estar cerca de ti. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. A ti sea toda la exaltación y la honra. Y pedimos que por favor tomes el control total de nuestras vidas. Padre Celestial bendice a todos y cada uno de las familias representadas aquí. De las familias representadas en esta conexión. Bendice, guarda, protege, ayuda Padre. En el nombre de Yahshua. Ayúdanos a entender y comprender, papá. Que tú estás con nosotros y que tú cuidas de nosotros. Padre Celestial y Poderoso. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia, papá. Yo presento delante de ti. Y todos vamos a entrar en la oración. Todos vamos a entrar en el clamor. Y cuando yo nombre una persona, usted también en su casa va a nombrar y va a orar por esta persona. Padre Celestial, yo bendigo la vida de Albaluz Pérez en Estados Unidos. Padre, protégela, guárdala, ayúdala, sánala, fortalece su vida, dale fuerzas. Guarda la vida de Marino, guarda toda esa familia, papá. Guarda la vida de Ana María, guarda la vida de Caterine, su hermoso bebé, su esposo. Ayuda y visita y toca la vida de Jacqueline, padre de Liliana. Protégeles en el nombre de Yahshua. Bendice la vida de Anita, Ospina, papá. Esta joven, papá, que te ama, que te conoce. Y por favor, guíala, guíala, protégela, ayúdala. Yo hoy, padre, bendigo a todos los jóvenes, los adolescentes, los niños que inician clases virtuales. Dale sabiduría y prudencia. Permíteles concentrarse, papá, en lo que tienen que hacer, pero sobre todo que te amen y que te busquen, por favor. Bendice la vida de mi mamá, la hermana Cecilia Pérez. Bendice, la guarda, la protege, la ayuda, la ella, a mi papá James López. Y en ellos dos, a mis hermanos, padre James, Andrés. Bendice, sus familias, sus hogares, la vida de Dylan, padre, la vida de Diana Marcela, la vida, padre, de todos y cada uno. Claudia, Santiago, Miguel Ángel, todos allí por nombre. Padre, la vida de Endris, la vida de Nicole, de Luz Marina, sus hogares, sus casas. Bendice a Diana Marcela, bendice a Doña Carmen, papá. Bendice a su papá, bendícelos y protégelos. Bendice y protege la vida de Alejandra Cardona. Por favor, alúmbrale con la verdad de tu palabra. Padre, que venga tu misma presencia, la extensión de tu Ruaja Codes, que es tu poder mismo. Padre, para hacer entender y comprender tu palabra como lo dice ella. Bendice la vida de su hijita preciosa, de César, papá. Bendice la vida de César y toda su familia, Julián. Padre, guárdalos y protégelos. Por favor, bendice la vida de Mariela, Padre Celestial. Guárdala, protegela, ayúdala en todo tiempo y en todo lugar. Por favor, llénala con tu presencia, llénala con tu poder. Dale sabiduría y prudencia y agudiza sus sentidos, Padre. Bendice la vida de Julio César, Ospina, papá. Y en él, Padre, toda esa obra que estás haciendo a través de él. Cómo tu palabra y tu nombre está llegando a las fuerzas militares a través de este siervo. Por favor, protégelo. Pon vallados de protección alrededor de su vida. Y que la sabiduría y la prudencia que hablan el libro de Proverbios sean sus asistentes personales. En el nombre de Yasúa, te lo pido. Bendice la vida de Ismael Núñez, Padre. Por favor, ayúdalo a él y a toda su familia. Guárdalo y protégelo en todo tiempo y en todo lugar, Padre. Que la presencia tuya esté allí con él. Bendice la vida de Marta Escobar. Que tú la guardes, que tú la protejas, que tú le llenes con tu presencia y con tu poder. Que tú le permitas estar cada vez más cerca de ti y entender la verdad de tu Torá. Entender la verdad de tu palabra, Padre Celestial. Asimismo, la vida de Carolina, Pávez, papá. Guárdala, protégela, ayúdala. Llénala con tu presencia. Llénala con tu ruas, Padre Celestial. Que tu poder sea obrando en su vida. Que tu presencia, papá, la guíe, la protege, la llene con su poder, Padre Celestial. Ayúdala, por favor, te lo pedimos. Para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Bendice la vida de Flor Rivera, papá, mi amada madre, suegra, Padre. Es más madre que suegra. Padre, guárdala, protegele, aumenta sus fuerzas como las del búfalo. Bendice su vida, Padre, la obra que tú has hecho en ella. Bendice la vida de Parmenio, Padre. Su hogar, su casa, su familia, su salud, su economía. Bendícele, pon tu presencia en su vida. Pon tu favor en sus manos. Que todo lo que toque sea bendecido para honra de tu nombre. Asimismo, la vida de Jonathan Betancourt, papá. Guárdalo, protegele, fortalecele y permítele estar llenándose y alimentándose de tu palabra todo el tiempo. Bendice la vida de Ángela, su hermanita. Bendice la vida de Dubán, Padre de Ángela. Bendice la vida de la hermana, Padre Anadelia. Bendice esta familia preciosa. Sandra, Pati, Juan, el hermano Padre Germán. Y guarda todos en esa casa. A Paulita, a Samuel y todos los que llegan a ese lugar. Bendice en gran manera sus cultivos, sus cosechas, sus gallinitas, papá. Sus terneritos, papá. Bendícelos en sobremanera, Padre. La vida de Luz Marina Zapata, Padre, y su esposo John. Que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú siempre estés de continuo, renovando esa presencia y esa protección en su vida, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Yasúa. Bendice la vida de Ginead Uribe. Bendice a Sharon Eliam. Bendice a Manuela, papá. Bendice a Dogi. Bendice al hermano Ramón Elías Hernández. Y que sea tu presencia allí en ese hogar, en esa casa, trayendo protección, seguridad y sanidad, Padre. En el nombre poderoso de Yasúa. Bendice la vida de Mariela Bueno, del hermano Orlando. Bendice la vida, Padre, de Carolina. Bendice a su hermano, papá. Por favor, guárdales, protégelos, ayúdalos en todo tiempo y en todo lugar. Bendice a este muchacho que tiene que desplazarse a su trabajo. Por favor, guárdalo y protégelo. Declaramos la vida de Mauricio en protección y en seguridad. Para honra de tu nombre, Kadosh, papá. Bendice a todos los que se conectan. Y ven las transmisiones a través de a los pies de Yasúa. Este canal precioso, Padre. Bendice, guarda y protege a todos y cada uno de ellos. Bendice a Doña Marta Lombana allá en España. Guárdala, ayúdala, fortalécela. Trae sanidad, trae protección, trae bendición. Y que se cumpla tu propósito en su vida, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yasúa, Amashía, papá. Para honra de tu nombre, Kadosh, te lo rogamos. Bendice la vida de Jessica Vélez. Que tú seas guardándola. Que tú seas protegiéndola. A ella, a su casa, a su hogar, a su familia, a su economía. Por favor, protégela y pon ángeles serafines alrededor de ella. Bendice la vida de Susi Perdomo, papá. Que tú seas ayudándola. Que tú seas dándole sabiduría y prudencia. Que tú le permitas a ella seguir siendo, papá, a esa madre virtuosa, a esa mujer virtuosa, esa esposa ideal, Padre. Esa mamá que guía a esos niños, Padre Celestial. Ayúdala en el nombre de Yasúa. Padre Celestial bendito. Protégela, ayúdala. Dale sabiduría y no la dejes equivocarse. Ni dar pasos en falso. Sino que sea, Padre, para honra de tu nombre en ese hogar. La vida de Eduard, Padre, su hogar y su casa, Padre. Bendice la vida de Belio, papá de Adrianita, de Abraham. Bendícelos. Trae bendición, trae protección, trae seguridad a esta casa y a este hogar. Bendice la vida de Dolly, Padre. Por favor, protege a Dolly Ariza. Guárdala, protege, la ayúdala, llénala con tu presencia y tu poder, Padre. Trae fortaleza, trae sanidad. Bendice la vida de Ramiro en este nuevo día, en este nuevo año que tú le permites empezar. Padre, que esté de tu mano. Que esté guiado por tu Ruach. Que esté, Padre Celestial, bajo la sombra del Omnipotente. Que tú cumplas el propósito cada dos en su vida y lo llenes de tu poder y de tu presencia. Bendice la vida de Max allá en Chile. Maximiliano está delante de ti. Ayúdala a encontrar siempre la emet de tu palabra, la verdad. Y que esa verdad cada vez lo haga más libre en todo tiempo y en todo lugar, Padre Celestial. Bendice, Padre, la vida de Jacob. Bendice su vida. Bendice su casa, su hogar, su familia. Bendice su economía. Bendice su salud. Y aumenta sus fuerzas como la del búfalo. Y no le dejes, Padre, dar pasos en panso, sino que guíale. Bendice la vida de Dylan, Padre, de Dylan López Velázquez. Ahí está delante de ti. Para que tú lo protejas. Para que tú lo guardes. Para que tú lo ayudes. Para que le des sabiduría, Papá. Bendícelo a él. Bendice a Diana Marcela, Padre. En el nombre poderoso de Yasúa. Que sea tu presencia, Papá. Guardándolo y protegiéndolo. Padre, bendícelo en gran manera, en todo tiempo y en todo lugar. Te lo pedimos. Bendice la vida de Osito Rocío, Papá. Que tú la guardes y la protejas. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ella. Padre, que tú bendigas y guardes esa vida, ese corazón, esa familia, Padre. En el nombre de Yasúa te lo pedimos y te lo suplicamos, Padre Celestial. Bendice la vida de Yamilet Maechas Reyes. Que sea tu presencia obrando a favor de su vida. Padre, que tú no le desampares, Padre. Como dice la oración tradicional. Pero que tú no le desampares ni de noche ni de día, Padre. Sino que tú seas guardándole y protegiéndole. Asimismo con la vida de María Antonieta, Luque Burroughs, Papá. Que tú le guardes, le protejas. Y que en este Shabbat la bendición tuya esté con ella. La sanidad, la protección y la provisión en su casa, en su hogar y en su familia. Para honra de tu nombre, cada dos te lo pedimos, Padre. Porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad. Bendice la vida de Juan y Sandra allá en España, Papá. Protégelos, ayúdalos, llénalos con tu presencia. Llénalos con tu poder y trae protección a sus vidas. Y a todo el pueblo allí en España, Padre. Que tú seas guardando y protegiendo a los hermanos allá en Italia. En Londres, Papá. Guárdalos que se han conectado de Londres, Padre. Bendíceles, protégeles, ayúdales. En el nombre de Yasúa. Por favor, que sea tu presencia obrando allí de manera poderosa. Bendice la vida, Papá. De Luis Carlos Zapata, Padre. Guárdalo, protégelo, ayúdalo. Dale sabiduría, dale prudencia. Protégelo en estos tiempos difíciles. Padre, aumenta sus fuerzas como las del búfalo. Para que pueda hacer todas las cosas. Para que pueda cumplir sus sueños y sus anhelos. Llévalo de tu mano. Ayúdale a conocerte. Para que sea del doble de bendición el tiempo que se aproxima en su vida de bendición, Padre. Guárdalo a él. Guarda a su hija. Protege sus bienes, su casa. Yo declaro bendición para él en el nombre de Yasúa, Padre. En tus manos preciosas está la vida de Marta Gallego, de Ana Gallego. Padre, que tú les ayudes. Que tú les guardes. Que tú les protejas. Les des sabiduría y prudencia y bendición. Provisión. La vida de Dianita ahí con Ana. La vida de Olga, de Israel, de Jerónimo y Valeria. Visítales. Toma tu poder y visítales con tu Ruán a Codes. Y trae una presencia que renueve, que restaure y que haga volver en sí en el nombre de Yasúa. Todo esto te lo pedimos para honra de tu nombre, Kadosh. Bendice la vida de Gladys Valencia, papá. Protégela en el nombre de Yasúa. Y que venga la sabiduría y el conocimiento, Padre. Para que tu Davar, tu palabra preciosa, venga y nos alimente. Y crezcamos delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Yasúa, Mashiach, papá. En el nombre de Yasúa. Bendice la vida, papá, de Durle y de su papá. Que tú seas guardándolos y protegiéndolos. Bendice a sus hijos hermosos, sus nietos. Que tu bendición esté con ellos. Bendice, Padre, la vida de Carlos Hernández. Bendice a Eduard Molina. Bendice, papá, al hermano Antonio. El more Antonio, papá, ya en Planaza. Holguita, toda su casa y su familia. Bendice a Beth. Bendice a Adriana, Padre. Bendice al siervo Reynel, ahí en Ibagué. Bendice a toda esa congregación preciosa que está allí. Bendícenos y ayúdanos. Guarda y protege a nuestros gobernantes en cada nación. Bendice y protege a los presidentes. Guarda y protege a los gobernadores y alcaldes. Protege a las fuerzas militares, las policías. Protege a los doctores, enfermeros. A los guardas de seguridad. A los guardas de tránsito. Protege a los que hacen domicilios. Y que tu purificación esté siempre en la puerta de cada hogar, papá. Cada familia ahí representada sea llena de tu presencia. Bendice y protege, Padre, a las personas que salen a recoger las basuras en cada barrio. Que fuera de nosotros sin ellos. Bendice y guarda a los agricultores. Bendice y guarda a los campesinos. ¿Qué sería de nosotros si tú no los colocaras a ellos, papá? Por favor, ayúdalos. Protégelos. Guárdalos y bendícelos. En el nombre de Yahshua, Hamashia, te lo pedimos. Bendice la vida de Jaime Velasco en el nombre de Yahshua. Guárdalo. Protégelo, papá. Hoy nos unimos con los hijos de Yahweh. Todas las ovejas perdidas de la casa de Israel en el mundo entero. Lo bendecimos. Bendecimos a Israel. Bendecimos a Jerusalén. Y bendita sean todas las naciones de la tierra. En esta nación que tú escogiste para poner tu nombre. En el nombre de Yahshua te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Y te damos a ti toda la exaltación y la honra en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Y que así sea Padre Celestial. Bendiciones para todos. Protección y seguridad. Y que Yahweh nos ayude a amarlo más y a obedecerlo más. Para tener derecho adquirido a toda la bendición. Un abrazo gigante para todos. Shabbat shalom para todos. Y nos veremos mañana si el Creador lo permite con alguno de los otros instructores que hacen los directos. Y un abrazo caluroso para todos en el nombre de Yahshua. Voy a terminar con una canción. Quedamos despedidos. ¿Sí? Para que nos vamos a descansar o a cenar. Lo que sea que vayan a hacer. Y recuerden que estamos en Shabbat. Y en Shabbat no se hace lo que normalmente se hace. Sino que observamos este día y tenemos todo el tiempo del mundo. Para estar en oración, en clamor, en ruego, en súplica y aprendiendo. Y mañana estaremos aquí entregando este día de Shabbat y recibiendo una nueva semana. Bendiciones para todos. Y vamos a decirle a Yahweh, levántate y sálvame. En el nombre de Yahshua, mamashia. Vamos a declararlo. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerras hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres Yahweh, mi fortaleza. Mi salvación estaré en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, así es, Padre. Tú mi fortaleza. Tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Levantate Yahweh y sálvame. 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 Hijos de Yahweh y chabat chalor hermanos de Facebook. Feliz noche para todos.